bueno dios les bendiga a todos hoy quiero hacer este vídeo donde el primer vídeo que hago donde quiero hablar mucho sobre la mente la mente de lo que todo lo que controla la mente de uno la mente la fe y de dios si uno deja en verdad que la mente controle todo en el cual yo aprendido mucho sé que hay mucha gente que a lo mejor están pasando por situaciones difíciles y a lo mejor sienten que no hay solución no hay salida y que todo es imposible este vídeo pues en verdad lo quiero hacer porque he aprendido mucho he aprendido mucho sobre procesos que y experiencias que he pasado en mi vida personal y en la cual yo sé que hay mucha gente que a lo mejor también en momentos se han sentido así o están pasando por una prueba a lo mejor dios quiere que yo pues verdad le digan a esas personas palabras de la cual a mí me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho a crecer a veces uno siente que todo es imposible que todo es difícil y a veces uno siente que está solo que que no hay solución para nuestros problemas a veces sabemos los problemas grandes pero no sabemos que hay personas que están pasando por muchas muchas pruebas más difíciles que uno pues uno hace el problema de uno grande a veces es como dicen dios no le da nada a nadie que no puedan llevar si así de mucho es tu prueba si así de tan difícil es así de mucho dios puede sabe que tú puedes controlar así de mucho dios sabe que tú eres el que tienes que pasar por eso pues a lo mejor algo tienes que aprender de eso a lo mejor algo dios te quiere decir a lo mejor hay algo que falta en ti de crecer y ese algo pues siempre es la fe en él la fe en él porque la mente de uno controla todo a veces uno siente que uno no va a salir de las cosas que a veces uno no quiere ni siquiera escuchar a lo mejor palabras positivas pues uno está en un momento bloqueado está en un momento donde tú dices por qué por qué yo estoy pasando por esto porque si yo no he hecho nada a lo mejor me estás dando esto a mí pero a través de esa prueba cuando uno se pone a analizar y a pensar uno ve que todavía había mucho mucho por aprender uno si uno ve que la fe de uno no es tan grande como a veces uno siente o piensa que está y a mí me gusta escuchar mucho la música música cristiana me gusta que siempre ese ambiente esté en mi hogar en mi carro porque a veces pues uno medita mucho en ella a veces te dicen mucho a veces son palabras que uno dice wow señor pusiste esa canción verdad en el momento más adecuado y pues si uno pues verdad a lo mejor no quiere decir el problema de uno a nadie pues por lo menos uno de esas canciones a lo mejor es el momento y tú nunca sabes cuando hay una que tú digas esa me dice tanto esa me dice mucho de lo que yo quiero escuchar y yo he aprendido mucho que todo lo que uno no puedas ver todo lo que uno no puede hacer es porque uno mismo pues se lo impide la mente de uno dice no puedes no puedes hacer eso no puedes tener fe Dios no está contigo y así es que uno se va poco a poco derrumbando y derrumbando y derrumbando y a lo mejor sintiéndose débil pero uno tiene que aprender a seguir hacia adelante uno tiene que pensar en que en aquellas personas verdad que también pues están esperando mucho de ti que hay mucha gente a lo mejor alrededor tuya que te quieren que te aman y a veces uno ni se da de cuenta en cuanto ellos están sufriendo por la debilidad de uno también porque uno en el momento pues se bloquea y solamente piensa en uno y yo estaba aquí meditando escuchando esa canción que ustedes oyen de fondo y es bien del ayer pues yo fui criada en el evangelio pero dice tanto dice tanto es una canción que no la escucha y la escucha y como que nunca pasa de moda siempre te habla tu alma y que mejor que se dejar los ojos a veces y dejar que esas palabras te recuerden te recuerden que en el dios te recuerden que hay fe en este mundo pues cada vez el mundo no está fácil ahora mismo yo tengo unas mis hijas en la cual me gusta que ellas aprendan y tengan esa fe de creer en que hay un dios en el cielo de que ellas nunca se sientan solas de que cuando ellas sientan que no tengan familiar o no tengan a nadie alrededor ellas sepan que todavía hay alguien que la puede escuchar que todavía se pueden desahogar que en las noches pueden hablar con él que a dios le gusta que uno le hable dios escucha todo y dios sabe todo pero a veces quiere escucharlo y quiere escucharlo de tus palabras él quiere escucharlo a voz alta porque a veces hay que sacarlo a veces hay que sacarlo de uno llorar si hay que llorar pero tener fe y esperanza y dejar todo en las manos de cuando uno trata de tener todo en las manos de uno y controlarlo uno mismo déjame decirle que no todo le va a salir como tiene que ser pues uno no es tan grande verdad como es él y uno todo se lo debemos a él todo lo que somos todo lo que lo bueno y lo positivo se lo debemos a él y yo siempre he querido a lo mejor decirle a mucha gente en que hay fe hay esperanza para la dificultad para la prueba que uno esté pasando si todo si cuando llega el momento de la verdad o llega el momento de la prueba uno no siente que ni él está ahí no hay que confiar hay que confiar y de corazón se lo digo yo que a veces he pasado por pruebas donde he tenido que crecer he tenido que aprender y he aprendido mucho más de lo que yo soy que yo pensé que era pero todavía he aprendido que hay mucho todavía que aprender hay tantas cosas que uno es que uno no se da de cuenta y a veces esas pruebas esas situaciones en la vida de uno hacen que a uno aprenda que uno vea lo que que uno es más de lo que uno piensa que la mente negativa es sólo lo que te hace sentir débil es sólo lo que te hace sentir que que no hay solución pero cuando uno mismo no deja que eso tome el control y uno dice no no quiero quiero bloquear todo negativismo quiero ser positiva quiero tener fe y no decirlo sino tenerlo y cuando me llegue la prueba más grande yo no diga por qué porque a mí y reclamar la dio sino saber señor tú no le das nada a nadie que no puedan cargar si todo esto me estás dando es porque tú sabes que yo puedo tú sabes que así de fuerte y así de grande yo soy y quiero tener la fe en ti quiero saber quiero tener la fe y sé que tú me lo estás dando porque tú estás conmigo y tú estás llevando lo más difícil aunque yo sienta que lo que estoy cargando ahora mismo es difícil pero tú estás cargando el grande estás cargando la prueba grande que esto que estoy sintiendo es nada todavía a lo que tú estás conmigo porque sin fe es imposible agradar a dios porque cuando uno no tiene fe uno no puede agradar a dios no puede agradar a uno mismo no puede agradar a nadie pues uno está en un momento de bloqueamiento en la mente donde Dios quiere decirte tanto y se está sintiendo como que que no estás escuchándome no estás dejando que lo que yo te quiero dar que lo que yo te quiero decir tú lo veas pues estás bloqueando no estás creyendo en mí no estás teniendo la fe que se supone que uno tenga la fe es tener paciencia es saber que lo que uno no ve va a pasar que lo que uno siente que no está pasando en ese momento va a venir y que Dios es el que está con uno siempre Dios siempre va adelante de ti si tú lo dejas si tú te quieres pasar y quieres ir más adelante que él vas a tropezar y vas a tropezar mucho a veces hay que pararse esperar que Dios pase que Dios sea el que está al frente tuyo antes de uno querer tener el control de todo antes de uno tomar decisiones que a lo mejor no son las correctas a veces uno a lo mejor va a tener que tomar decisiones que uno dice ¿por qué yo voy a tomar esa decisión? si no me toca a mí le toca a la otra persona porque la otra persona es la que me está haciendo daño o algo pero esa es una de las partes de la prueba de la fe y de la paciencia y es estar tú libre ser tú libre de todo para poder sentirte bien para poder sentir que que Dios está contigo si tú no eres libre y vives lleno de rencores de temores pues nunca vas a ver lo grande de que Dios lo grande que es tener la fe bueno y en el primer video no me pude despedir espero que mis palabras sean de mucha bendición que Dios les bendiga y hasta la próxima y y y y y